La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección de Danza, a través de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus Vínculos Interdisciplinarios, presentan Correspondencia para devenir atisbo de danza Silencio Silencio Tanta noche, tanta resistencia, en ti que guardas un acuerdo directo con los cuerpos, en ti me detengo para escribirte esta carta. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo seguir haciendo presencia si no es a través del movimiento? No es un cuerpo que se mueve, un cuerpo que puede decir, un cuerpo que grita, que está vivo. Silencio Lugar donde nace la voz ¿Dónde queda esta en el terreno de la pausa? Podemos amplificarla en constelaciones, simultaneidades, más allá de una retícula que nos queda pequeñísima. Encontrar sentido en el movimiento, más que nunca, creo en eso. Silencio En ti lo olvidado resiste En ti se ocupa, se hace materia Y si hay oído, se hace de nuevo voz En ti el volumen, la frecuencia, la resonancia Y el querer decir Hacen una fiesta contemplativa Terreno de todas las memorias Silencio Es posible referir a un pasado común A través de lo simultáneo A través del golpe del presente ¿Qué de nosotros busca seguir escuchando en esa resonancia? ¿Y qué es lo que buscamos escuchar? Y más allá Siempre más allá ¿Qué impulso es ese que nos hace voluntarios de la escucha? Voluntarios del silencio Voluntarios en ti El sonido como unidad resonante Partamos de allí Cuerpo y trémolo Origen e interferencia Materia vibrante Cada sonido es un terror minúsculo Trémite, vibra Decía Pascal Guiñart En ese rastreo Para encontrar la relación Entre cada característica vacilante del sonido Y el estremecimiento El temblor Que produce o anticipa un problema Como materia vibrante Posibilitado a estremecer El sonido se establece allí Como un elemento actuante Un cuerpo capaz de hacer Un cuerpo capaz de producir efectos Cosa poder Así que quizás Silencio Para referir a una voluntad de movimiento A una voluntad de la escucha en ti Habría que considerar quizás Entonces En ese estremecimiento En esa vibración Que la ocupan al menos dos cuerpos Dos cuerpos en diálogo Uno El de los oídos sin párpados El que no deja de escuchar El que no puede dejar de escuchar Y otro Esa cosa poder Esa cosa que vibra Que nos anticipa Sobre todo El problema Irresoluble Del lenguaje Quizás Es el lugar De origen de la voz Vibraciones en choque Territorios de la escucha ¿Está la voluntad En la persistencia? ¿Persistencia sobre qué? ¿Querer ser afectados Por el estremecimiento? ¿O buscar en él Una composición Una complementación De nuestros propios trémolos Con los que son ajenos A nuestro cuerpo? Silenciar Ser silenciado Habitar en silencio Tres modos distintos De hacer moverse Ese trémolo Buscamos siempre Que digas algo Que haga sonar una voz Aunque Como también se ha dicho ya Esa voz Sea los fantasmas De nuestras propias expectativas Como Guignard Aunque desde el afecto Que resuena en el ámbito amoroso Roland Barthes También intuyó En el sonido en acción El sonido resonante Una anticipación De un problema El silencio propio Por destrucción A través de los afectos De otro cuerpo Permanecemos Sin embargo Poniendo en ese terreno Nuestras expectativas De escucha Quizás Como el lenguaje Este problema Sea también irresoluble Aunque anteceda Aunque anteceda Por mucho Al problema De la palabra Silencio Entre el aire Y la materia vocal La materia del habla La voz matérica En ti es posible Encontrar el gesto De habla Soplo y respiración Ambos movimientos Gestionados Desde el aire Conforman el terreno De preparación Silencioso Del acto de habla Y antes Del gesto de habla Por su naturaleza Son silencio Y a su vez Producen silencio Aparecen en el callar Pero gestionan La energía del cuerpo Que se prepara Para el habla Soplo y respiración Antecedentes del decir Conforman El terreno De preparación Silencioso Del levantamiento De la palabra Es posible Pensar así Una forma Del levantamiento Del habla Desde el soplo En el soplo Estar en silencio Como posibilidad De resonancia El momento originario De la voz Que comparte El lugar también Con el lugar Originario Del ruido O aquel espacio De soplo Ese otro espacio De producción Del gesto vocal Lugar del levantamiento Que es decir Lugar de voluntad Después de la pérdida Silencio Donde acontece Lo sonoro Espacio de reflexión Como reflejo Entre la posibilidad De habla y escucha Silencio Eres la posibilidad Del lenguaje mismo Espacio de potencia De resonancia Material e inmaterial No puestos A ausencia O presencia Sonoras No imbricadas En una continuidad Cogenerativa La misma Que hace posible La resonancia La misma Que hace posible El contacto Entre cuerpos Vibrantes En ti Se conjura Creación Producción En resumen Existencia Silencio En ti Otros han visto El punto de partida Para que algo Todo Pase Para que algo O todo Tenga allí Su comienzo Te hemos vinculado A actos De censura Despojo Violencia política Has significado También olvido Obligado O voluntario No solamente Para no decir Nada más Sino para no hacer Has sido Ausencia O fin De la escritura Y has sido También reserva El acallar Previo a la palabra El hacer mutis El no discurso La no palabra Como fuerza Hacia el levantamiento Es este acallar Este decir nada Este gesto De habla Que viene Del soplo Que viene De la respiración O que vive allí Un trazo Posible De una forma De movimiento Inscrito En la política De la renuncia Para algunas voces Silencio Serás también Una forma posible Del no Silencio En esta pausa En esta retícula ¿Cómo seguir haciendo Presencia Si no es a través Del movimiento? El momento ¿Cómo irte a la respiración? No es una forma De la respiración De la respiración De la respiración El nuestro Autor Epistolar Cintia García Leiva Diseño y edición de audio Brenda Hernández Reyes